¡Suscríbete! 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 ¡Abró! Ya vamos a dejar de tres! ¡Abró! ¡Abró! Y estoy muy agradecido con el comité organizado, como siempre se los he dicho muchas gracias por tomarnos en cuenta en este gran proyecto, que es el Ternaval de Cerro Colorado. Vamos a brindarle un fuerte aplauso al primer doctor que viene el día de hoy, señoras y señores, y que aparece en el cartel el día de hoy, nada menos y nada más voy a presentarles a un gran hombre que se habla muchísimo por todo el estado de Hidalgo, un hombre que ya tiene mucha trayectoria dentro de la conducción de los agipeos, más de 25 años ya lo respaldan a este gran hombre que les estoy platicando, y seguramente ustedes lo van a conocer mejor que yo. Quiero que le brindan un fuerte aplauso a mi gran amigo, al profe Omar Pérez de Hidalgo, brindale un fuerte aplauso, sí señor, al profe Omar. ¡Ándale, profe! Eso es todo, gracias, Beto. Bueno, estamos aquí en este hermoso escenario recordando esta historia de hace algunos ayeres, ¿cómo no? Recordar cuando iniciamos, Beto, aquí comenzó como un juego, comenzó como una broma esta historia del caripeo de Carnaval. Y hoy, vean ustedes en lo que se ha consolidado, ha evolucionado la organización para bien, y felicitamos ampliamente, y que venga ese reconocimiento para el comité, para quien está detrás de esta gran celebración, para el comité de Carnaval de esta edición 2024. Sean todos ustedes bienvenidos, denle aplauso para la gente que pone su granito de arena, Beto. Así es, mi querido profe. Bueno, pues, señoras y señores, vamos a invitar también a los otros compañeros animadores a que pasen aquí al centro del ruedo, también para que saluden al público, y ellos sean los encargados también de llamar a los hombres que más importan en esta tarde, que son los toros, los jinetes, y por supuesto, la gente del comité organizado. Voy a pedirle, de favor, que se venga con un fuerte aplauso al locutor de la casa, a don Beto el Rudo. Venga fuerte el aplauso, sí, señor. Véngase, mi rudo. ¿Dónde andas? Anda ocupado, creo, el rudo. ¿Dónde está el rudo? Vente para acá, por favor, con nosotros, mi rudo. Ándale, un fuerte aplauso para el rudo, para recibirlo. A ver, pues, señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos con el siguiente locutor, la voz más joven, recién empacadito al modelo de zona americana. Se hace llamar el güero, el güero originario de esta bella y hermosa comunidad de Cerro Corrado, el güero de Dargo, vengas, mi güera, con el aplauso de su gente, el aplauso de su público. Eso, mi güera, está allá nomás. Buenas tardes, todo el público, bienvenidos a Cerro Corrado, es un gusto y un placer estar con ustedes. Buenas tardes, que se la pasen bonito. Muchísimas gracias por estar aquí con estas grandes personalidades, como es el propio Omar, el aventurero y el rudo. Muchísimas gracias por compartir sus micrófonos con un servidor. Ahí está, y bienvenidos, y que se la pasen bonito en esta tarde. Ándale, pues, bueno, pues, señores y señores, aquí está el comité organizador. Yo creo que ese aplauso se quedó muy chiquito. Quieren un aplauso bien chingón para todos estos hombres, y para ustedes, que son los que hacen el carnaval, los que aportan, los que ponen. ¡Qué fuerte aplauso! ¡Una Diana de la Bama, muchachos! ¡Venga para la gente del comité y para todos los donadores! ¡Fuerte el aplauso! Bueno, pues, señoras y señores, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la presentación oficial el día de hoy, porque viene y repite, porque usted lo pidió y porque usted así lo decidió desde hace un año que estuviera aquí este señor ganadero. Señoras y señores, aquí está la número uno del centro del país. Se juega para ustedes los dos traficantes de Israel Alvarado. ¡Tenemos lista la presentación de la cabina! ¡Adelante, maestro! ¡Qué quiero y anhelo! Hoy te pido, señor, que me dé sabiduría para jugar mis toros, haciendo equipo con los cinetes. ¡Juega! ¡La torada siniestra de Israel Alvarado! ¡La de San Juan Bras, Río, Canétaro! ¡Son y serán los todos los traficantes! ¡La torada siniestra de Israel Alvarado! ¡Tus ojos quedarán sin parpadear al ver en cada jugada! ¡Son los todos los traficantes de Israel Alvarado! ¡Me parense, jinetes! A su familia, que el día de hoy lo acompaña al señor Israel Alvarado. Mi grudo, hay dos personas importantes dentro de la organización que vamos a... ¡Venga, el aplauso bonito! ¡Bien, los remenados! Tinta de Hidalgo, sí señor, viene montado en el Goliath, señoras y señores. Bien, nos vamos al número dos. Se llama El Trago Amargo, predal de grapa, estilo Colima. Señoras y señores, viene con dedicatoria para otro consentido de la región. Aquí están para ustedes, Diego Pineda, flaco de oro de Pachuca Hidalgo. ¡Y venga, fuerte aplauso! Y en la número tres, en la número tres, nada más y nada menos, recordando la trayectoria de este jinete, que ha dado mucho de qué hablar. Hace tiempo que no lo veíamos por otros rumbos, pero hoy, hoy se ha dado tiempo y ha llegado a la cita. En la número tres, su toro nueva generación, se trata nada más y nada menos que de niño estrella. ¡Venga, el aplauso fuerte y bonito! Mierda, suracanados, número cuatro, se llama Cholo Vago, viene con el predal de lazo. Señoras y señores, repite dosis, repite monta, le brindamos un doble aplauso al niño estrella de Tlalgo Amargo, sí señor. ¡Bien! Y en la número cinco, hace nuevamente repetición, nuevamente la estrella con su tirazo. Tiene la número cinco, Tinta, Tinta Leidalgo, sí señor. Avanzamos con el número seis, el duelo se llama El Ondeado, también al predal de lazo al estilo Morelos, viene con dedicatoria para el gran Campi de San Mateo, sí señor. ¡Venga fuerte el aplauso! Y en la número siete, Beto se presenta con el frontal de Grampa, Príncipe de Arabia, en sus donos, todavía no está presente, pero está, está destinado para Hueso de San Juan, sí señoras y señores. Avanzamos con la siguiente jugada, y es la número ocho, el toro se llama La Bestia, señoras y señores, aquí está para ustedes el gran Extraño de Puebla. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al Extraño. Y en la número nueve, su toro se llama Jueves Negro, y ese viene con dedicatoria para Chaco de Jalisco, vengase muchacho. ¡Ahí está el valiente, el aplauso bonito! Avanzamos con el número diez, y este se llama Comando Armado, viene también al estilo Colima con el predal de Grampa, señoras y señores, es con dedicatoria, repite dosis, Flaco de Oro de Pachuca Hidalgo, y le brindamos el aplauso. Y para Villano, en la número once, en sus donos se presenta Conquistador de Villa Guerrero, sí señoras y señores. Por ahí no han llegado, pero ahorita en cuanto llegue, lo vamos a presentar. Bien, vamos a cerrar la jugada con el número doce, Marca Registrada, el campeón nacional que le ha dado el título a esta ganadería, señoras y señores, a los toros traficantes de Israel Alvarado, de las cartas consentidas, y en este ejemplar llamado Marca Registrada, con dedicatoria para la Gran Guayaba de Jalisco, y lo recibimos con el aplauso a la guayaba. Como si fueras a vivir para siempre, diecinueve años han transcurrido, desde que este hombre se arraigó al gusto por el pecho. Se arraigó al gusto por el pecho de mi mente, originario de Chicoloa para el Estado de México, jugador del equipo de payasos peleadores, ¡qué valor! El equipo de payasos peleadores, ¡qué valor! El equipo de payasos peleadores, ¡qué valor! El choque de mi valor. Fue difícil ir con ellos, pero ya están aquí. Damas y caballeros, damas y caballeros, vítenlos con un fuerte aplauso, vítenlos con un fuerte aplauso. El dúo dinámico, el dúo dinámico, porque el valor es lo que sobra, porque el valor es lo que sobra. Tenemos favores especiales, solamente te imploramos que nos des valor y destreza para realizar nuestras contas en todos y cada uno de los garipeos, donde arriesgamos la vida, Señor. Tú que fuiste el jinete y el apocalipsis en esta vida, vida, que tú quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y de divertir a tus hijos, queremos pedirte humildemente que cuando llegue el día de nuestra última monta, cuando nuestras piernas con todo y escuelas se afloquen y nuestros brazos no soportan en el petal el chicoteo del último reparo, los ganaderos, la gente y la música callen y tú nos llames allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y serán de gloria para nosotros y tú, Señor, ahí los libras. Fuera capas, fuera gente, vengan los cabezales, mis valientes, que hoy tu monta la he dado por buena. Que así sea, en nombre de Dios y de la Virgen de Guadalupe, ¡Amén! ¡Dime el aplauso, venga la pierna y que comience la historia! ¡Dime el aplauso, venga la pierna y que comience la historia! ¡Me recuerda que los ganadaleros van a estar amenizados por la banda de laeros y de los cabezales! ¡G siitä de los cabezales! ¡Eso vamos a la tinta! ¡Venga al brazo! ¡Vamos fuerte! ¡Nos hizo que su grande! ¡En un pesadazo! ¡Gracias! ¡Cuatro! ¡Y la quinta de la ganó! ¡Ha sido una oración de todos los hombres de fe y un hombre de valiente que se le trae y se ripa la vida! ¡Ay, dono de cuarta! ¡Ahí está blanco Dios! ¡Tiene plástico! ¡Vuelta, señores! ¡Acho para la cega! ¡Vamos! ¡Es una venta, pues! ¡Es una venta! ¡Es una venta! ¡Es una venta! ¡Es una venta! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se ve! ¡Cuidado! ¡Está guantorado! ¡Aguas! ¡Se va! ¡Quítaselo! ¡Fáquenlo! ¡Sáquenlo! 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 ¡Sorviso médico de este lado! ¡Sorviso médico! Muchachos, se viene el número tres. Así está, nueva generación, niña estrella de Plan Manalco. Viene a la siguiente monta. Ya está recuperándose poco a poco, flaco. Ahí va. Vamos, si lo pueden incorporar... Se viene ganando el pan de cada día, pues viene arriesgando la vida. Para divertir a todos ustedes. Y sacar las jugadas. Y ahí lo tenemos que... Aquí lo tenemos ya, checando. Con Ravín y nuestros jóvenes ya. El niño estrella. ¡Venga, señores! ¡Ahí está la salida perfecta! ¡Aventando arriba el meteo! ¡El guinete bien puesto! ¡Y viene el aplauso del público presente! ¡Venga el aplauso! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Así está, señoras y señores! ¡Venga el aplauso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerdo sus inicios de este jilete. Allá por Mestitlán se andaba estrenando con Rancho El Repugio. Adolfo Pérez, Lillian, muchas gracias. Adolfo Pérez. Les prefiero que hayas llenado, muchas gracias. Javier Jiménez, la gente de allá. ¡Buenos días! Arroba Chavita, del contadero. Gracias, Chavita. Lo tienen que aprovechar. ya se va. También las gracias al profe Omar, que también nos viene apoyando a Juan a los foteadas. ¡Sale cual, profe! ¡Muchas gracias! ¡Muchasimas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vámonos! ¡Eso es todo! ¡Muchas gracias! ¡Ahí está la lluvia! ¡Ale, a ver, a ver! ¡Este es un manicomio, Cerro Colorado! ¡Mayo Manto, el campi de San Mateo! ¡Se va a bajar el guilete! ¡Se va a bajar el pote de atención! ¡Muchas gracias! ¿Qué mejor que dejar huella en la vida? Porque dice que los reconocimientos son en vida. Y qué detalle tan bonito se va a llevar este hombre. Y el encargado es mi compadre Chicho, el comité. El comité de carnaval de aquí de Cerro Colorado, quien reconoce tu trayectoria, Chamoy. Y ha tenido a bien preparar este sencillo detalle para ti. Para Chamoy, el ángel de los jinetes. Y lo firma el autor de esa excelente pintura. ¿Quién es? Lenny Gerson, un pintor, un muralista de aquí de Cerro Colorado. Miren nomás. Observa lo que te vas a llevar a casa. Una obra de arte única, genuina y auténtica, que bien merecida la tienes, porque aquí fue donde comenzaste el estado y algo como bien lo dices. Y la gente de Cerro Colorado siempre ha sido honesta, hospitalaria, generosa. Y aquí una muestra. Chamoy, a nombre del comité, muchas felicidades que fue el Chicho. Está ocupado, pero bueno, vamos a arreglar un aplauso al comité y a Chamoy, que recibe en este momento en manos de la comisión este muy significativo reconocimiento. Adelante. Una pintura hecha a mano por un artista orgullosamente de aquí de Cerro Colorado. Señoras y señores, muy merecido homenaje a este gran payaso de Jaripeo, al Chamoy de Chicoloapan. Y aquí está todo el comité en representación de todo el pueblo, de toda la afición de Jaripeo. El amigo Cicio, nos seguimos esperando y quiero que le brinde más fuerte el aplauso al más perrón del Jaripeo. ¡Fuerte el aplauso, Patón Panchamoy! De los payasos más completos de la República Mexicana. Aparte de que nos hace reír, le entran los quites y bueno, ahí están. Vamos, él no se va a retirar. Va a seguir la fiesta. A ver, Chamoy. Eso es Panchamoy que ya se retira. Ese es un reconocimiento para el Chamoy que ya se retira. Pero le deja el compromiso a un amigo que él lo considera también parte de su familia, parte de su equipo. Y le van a entregar estos zapatos parte del equipo del dúo dinámico al Chicharito. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte el aplauso, Patón Panchicharo! Es que esos ya te aprietan, hijo. ¡Póntelos! ¡Que los estreme de una vez, profe! Tremendo compromiso que has adquirido, Chichero. ¿Quién es una responsabilidad enorme? La verdad que sí. ¡Gente bonita! ¡Muchísimas gracias por recibirnos, como siempre, con ese aplauso! ¡Gracias, Juan Pechamoy, por hacerme parte de tu familia, parte de tu equipo! ¡Sabemos que es un compromiso muy grande y esperemos que estos zapatos no me queden grandes, güey! ¡Que me quede, madre! ¡Porque la gente de Cero Corazón sabe dejar el pedo chingar! ¡Muchísimas gracias, Juan Parafa! ¡Muchísimas gracias, viejo! ¡Te los mando un tío de Estados Unidos, a ver si no te quedan grandes, güey! ¡Ah, sí, güey! ¡Es que es el número más grande, güey, más chico! ¡Eso! ¡Muchísimas gracias, viejo! ¡Con más carnaval, chichero! ¡Ahí está! ¡No lo tienes para nada! ¡Ahí está! ¡Te van a hacer tu limpia de la bruta oficial del carnaval para que te vaya bien en la nueva vida que comienza a ser nuevo profesional! ¡Ahí va! ¡Vámonos! ¡Bien escucha ese grito, muchachos! ¡Vamos! Vamos a invitar a todo el público que pase al centro del red, a toda la gente que se quiera venir a bailar. Vamos a aprovechar este rambito que tenemos para la música. A bailar y a disfrutar de este carnaval Cerro Colorado 2024. ¡Eres del Torito! ¡Venga que se ve Don Raúl! ¡Venga que se ve Don Raúl! ¡Ahí va el paro! ¡Ago estoy yo! ¡Cuidado el lucho! ¡Cuidado el lucho! ¡Cuidado el lucho! ¡Cuidado el lucho! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Fuerta, hijo de la chica! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Ahí estuvo la manta, señores! Sobrino, ahora pues, mi sobrino, gracias, sobrino. Gracias por el apoyo. Finalmente, el evento es para ustedes. Siempre lo hemos dicho nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Fuerta, hijo de la representa способos! ¡Gracias! ¡Gracias, doctor! Listo, ¿sabado, dormiores? ¡Gracias, doctor! Amén, somos todos y somos todos todos. Vamos de saber el mundo que themselves are. Vamos a respetar, villa verde, cocoto, el pintano verde. ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuerta! Aquí está la tela. ¡Choco, vente sin duda! Alguien, llega el aire. Se va a la virgen. Lo lleve en frente, levanta, cuidado, ahí perdido, ahí raba, ahí está, aguantando, y no se queda, cuidado, me quiero juntar, ya me sales, ya me sales, ya me sales, se va, se va, alcanza con todo, al corazón, a regreso, se va, ahí, vamos con la rifa, vamos con la rifa, vamos con la rifa señoras y señores, ¿cuál echamos primero? ¡A ver compadre Chicho! Ahora, ahora, le llevó a las fuerzas campeonales. Ahí está Conquistador, Conquistador de Villa de Raya. Este es un directazo, el primer es un abrazo. Para los tres finales, el final es un reto de la Copacoleta. El segundo es el reto. ¡Balló la pena de espera! ¡Balló la pena! ¡Vamos a marcar la estrada! Chicharón, ¿qué me decías por allá? ¿Quién pone dos mil? ¡Ah, mi amigo, Chucho Drán, el médico veterinario, su activista! A ver, Chucho Drán dos mil. ¡Gracias, Chuchito! ¡Gracias! ¿Qué pasa, carna? ¡Aquí estoy! ¡Tres mil! ¡La familia Pérez! ¡Mico Pérez, apoya con mil pesos! ¡La familia Pérez de Jalisco viene a la siguiente monta! ¡Que sea una cumpleaña linda! ¡Regálenle una boda chingona a la gente que te vino a ver de ser recolegado! ¡Fuerte, callado! ¡Fuerte, la marca registrada! ¡Se la está llevando! ¡Cuidado, callado, la brillada! ¡Agua, muchachos! ¡Los pisados en la cabeza! ¡Los pisados en la cabeza!